¡Gracias! 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 Llevar sentimientos de un pueblo que tiene memoria De otras sublimes ganadas por el pecador De aquel primer beso de Dios que fue a la maestría Desde el bajo grande viejo muerto que bruñó mi amor Ya me trae el beso de la luna que a mí me dejan Abra paso a nuestra reina, nuestra linda soberana Nuestra linda feina, mi amor, mi amor, mi amor Y una corona de luz de para la feina, por la mañana Ya me trae el beso de la luna que a mí me dejan Abra paso a nuestra reina, nuestra linda soberana Suena mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y una corona de luz de para la feina, por la mañana Y una corona de luz de para la feina, por la mañana Y una corona de luz de para la feina, por la mañana ¡Vamos! se mueva maqueles 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 se mueva el viento como lo que me ha quedado a la mujer con la mujer no se consiente nada El juliere, el juliere ya se fue la magüe, un tipo de magüe y eso como el drague, de la de la camila, de la correa, de la correa y el juliere ya se fue la magüe, un tipo de magüe ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! La canción está diciendo cómo vamos a bailar, pero vamos a hacer los dos. Vamos a hacer lo que yo voy a cantar. ¿Está bien? Ay, mi hija, me saco de mi piel, para nuestro lado, para nuestro lado. Bota arriba, bota arriba, traigo el caballo, traigo el caballo. Bota arriba, bota arriba, traigo el caballo, traigo el caballo, traigo el caballo, traigo el caballo. Bota arriba, bota arriba, traigo el caballo, traigo el caballo, traigo el caballo. Bota arriba, traigo el caballo, traigo el caballo.